Bienvenidos hoy al devocional número 28 y el título de este devocional Tiempos de salir a las calles, escrito por el evangelista Carlos Anacondia Y el versículo base es Salmo 126, 5 que dice Y el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha Qué maravilloso que es esta promesa de Dios Estamos en tiempo de salir a las calles y hay que aprovechar este tiempo que Dios nos concede Vemos cómo la humanidad sufre, la maldad y el pecado avanzan y se multiplican Una crisis generalizada azota la vida de las personas, familias enteras Destruidas, guerras, enfermedades, muerte, caos social y económico Esto es un factor común en todas las naciones Los años pasan y hay un mundo que no ve la salida No encuentra respuesta y gime por salvación También la palabra de Dios me hace recordar en este momento ese versículo que dice Que aún la naturaleza gime esperando la manifestación de los hijos de Dios Qué tremenda que es esa palabra, qué poderosa La naturaleza misma que está sufriendo destrucción por la mano del hombre Dice la naturaleza misma gime con dolores de parto Esperando la manifestación de los hijos de Dios Esperando la manifestación de la iglesia Por eso el devocional de hoy dice Es tiempo de sembrar orando Es tiempo de sembrar orando Es tiempo de salir a las calles Para que los hijos de Dios nos manifestemos Llevando el mensaje de salvación La palabra de Dios nos dice El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha Toda siembra espiritual comienza en un clamor Primero la oración para que luego esa semilla tome fuerza La Biblia enseña en Hebreos 5.7 dice En los días de su vida mortal Yeshua ofreció oraciones y súplicas Con fuerte clamor y lágrimas Al que podía salvarlo de la muerte Y fue escuchado por su reverente sumisión Qué poderoso que es este mensaje Es tiempo de sembrar predicando Primero orar, ahora sembramos predicando Hoy más que nunca es tiempo de sembrar Clamando a Dios con lágrimas por los perdidos Es tiempo de anunciarles que hay un camino de retorno Cuando la gente cree que está todo perdido Qué bueno es hacerles saber que no todo está perdido Que hay un camino de retorno De regreso al Padre Es tiempo de volver a Dios Iglesia, amigo, varón, mujer Tal vez vos que estás viendo este devocional Y oyendo este devocional Estás creyendo que está todo perdido Hay un camino de retorno al Padre Es tiempo de anunciarles que hay un camino de retorno al Señor Nosotros tenemos el mensaje de Yeshua en nuestros labios Y en nuestro corazón Yeshua es la respuesta a todo A todo problema, a toda situación Pero también es tiempo de cegar con alegría Si hemos de sembrar con oración Hemos de sembrar predicando También llega el tiempo de recoger lo sembrado Y de hacerlo con alegría Después de todo este tiempo de dolor que hemos vivido Ha llegado el tiempo de nuestra revancha Claro que sí No debemos olvidar aquellas preciosas palabras Que encontramos en el Salmo 126, versículo 6 Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla Que es la palabra Mas volverá a venir con regocijo Trayendo sus gavillas Es tiempo de salir a las calles, plazas, parques Y a cada rincón de nuestra ciudad Sabiendo que luego de estas lágrimas Viene el gozo y la alegría de la fiesta en los cielos Por el fruto de arrepentimiento en aquellos que reciben la esperanza A nuestro Señor Jesucristo Es tiempo de cegar con alegría Iglesia, seamos protagonistas de este nuevo avivamiento ¿Por qué? Porque Yeshua está con nosotros Y oramos por este devocional Y dice, pidámosle a Dios que haya en nuestros corazones Carga y compasión por los que sufren Para ser instrumentos de reconciliación usados por Él Oremos tomando autoridad en el nombre de Yeshua Rompiendo las vendas espirituales de incredulidad Que hay en las vidas que no conocen de Cristo Intercedamos por los que necesitan salvación Clamando al Espíritu Santo por convicción de pecado Oramos entonces Padre nuestro que estás en los cielos Te alabamos y te glorificamos Señor mi Dios Porque ha llegado para tu iglesia El tiempo de revancha de la evangelización Recuperando todo el tiempo perdido Señor en estos años pasados Hoy levantamos bandera de victoria Señor mi Dios Pidiéndote a ti Padre del cielo y de la tierra Para que haya en el corazón de cada uno de tus hijos Señor en toda tu iglesia Carga y compasión por los que sufren Para que seamos instrumentos de reconciliación De ellos hacia ti Señor amado Que podamos mostrarle el camino Padre Santo Oramos tomando esa autoridad que tú nos has dado En el nombre que es sobre todo nombre El nombre de nuestro Señor Yeshua Para romper Señor mi Dios Todas las vendas espirituales de la incredulidad Declaramos que todo espíritu de incredulidad Cae por tierra Señor amado Que las cadenas son cortadas Son rotas Padre Santo En el nombre de Yeshua Y declaramos como dice Segunda de Corintios 4 Pero si nuestro evangelio está encubierto Lo está para los que se pierden El Dios de este mundo Ha cegado la mente De estos incrédulos Para que no vean la luz Del glorioso evangelio de Cristo El cual es la imagen de Dios Por eso declaramos Señor mi Dios Que todas esas vendas caen Y que el evangelio Ya no estará encubierto Sino que saldrá a luz Para que muchos puedan ver El camino de retorno a ti Señor amado Padre intercedemos por los que necesitan salvación Clamando al Espíritu Santo Por convicción de pecado Envía convicción de pecado A los que no te conocen Señor mi Dios Para que desde allí se arrepientan Y vengan en pos de ti En el nombre de Yeshua Lo declaramos hecho para tu gloria Y tu honra Amén y Amén Dios te bendiga Amén y Amén